Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Quiero empezar saludando a Juan Vicente, a su padre, a Miguel, que como muy bien has dicho, es el nexo de unión entre los que os precedieron y los que estáis ahora al frente de las naves de esta empresa. Quiero saludar, por supuesto, a la alcaldesa, al presidente de la Diputación, al vicepresidente de las Cortes, al delegado territorial, a la subdelegada, a todos los representantes de las organizaciones empresariales, también de la Consejería de Agricultura. Quiero agradecer a todos su presencia hoy aquí. La verdad es que es muy importante destacar la labor de Montenevado, porque 125 años es motivo de orgullo hoy, para Carbonero, para la provincia de Segovia, pero también lo es para Castilla y León. Sois un ejemplo a seguir y un modelo a seguir y quiero daros la enhorabuena porque sois una saga de maestros jamoneros que nos brindáis un producto de una calidad extraordinaria que luego los chefs que nos acompañan nos deleitarán. Habéis recibido numerosos galardones y cada vez más presente en los mercados internacionales. Cuarenta países, nada más y nada menos. Vuestro grupo ejemplifica la importancia del jamón y, sobre todo, del sector porcino en Castilla y León. El sector del porcino tiene una importancia económica capital, un valor en torno a los 1.200 millones de euros en nuestra comunidad autónoma, con un 13% del censo del porcino de toda España y, si hablamos del ibérico, el 30% destacando las provincias de Segovia y de Salamanca, fundamentalmente. Una importancia social también que hay que destacar porque son miles y miles las explotaciones que crean empleo, que fijan la población en el territorio y que están desarrollando una labor muy importante que contribuye, como digo, a fijar población. Y también la importancia por el prestigio que supone la excelencia de esta producción, de todas las producciones con nuestras figuras de calidad. La verdad es que el porcino de Castilla y León está haciendo un gran esfuerzo de innovación, un gran esfuerzo también de sostenibilidad, un gran esfuerzo por mejorar la competitividad y la productividad. Y también de apertura al exterior. Lo mencionaba Juan Vicente en su intervención. 40 países a los que exporta a Montenevado. Pero no es menos cierto que nuestras exportaciones agroalimentarias han crecido en el año 2022 un 14%. Y si nos remontamos a antes de la pandemia, un 26%. Sabemos también las dificultades a las que se está enfrentando el propio sector. Por un lado, el alza de los costes de los piensos, de la propia energía que es importante para un sector como este, los costes regulatorios, el impuesto que grava el envasado es importante y, de momento, nuestro país es el único gobierno que ha puesto este coste regulatorio que hace perder competitividad. Y también algo que nos preocupa, que es el peaje ideológico. Nosotros, desde el gobierno de Castilla y León, apostamos claramente por una producción como el sector cárnico en general y el sector del porcino en particular, porque entendemos que demonizar las producciones que ayudan a revitalizar la España interior es algo que no conduce a nada, que perjudica a España en general, a la industria cárnica en particular y muy especialmente a Castilla y León. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el gobierno de Castilla y León y muy especialmente desde la Consejería de Agricultura y Ganadería? Estamos apoyando a este sector, a esta industria y, dentro de ello, al porcino, porque nos parece muy relevante. Estamos haciendo campañas de comunicación, estamos mejorando las condiciones de financiación, hemos tenido la fiscalidad más baja siempre favorable al medio rural, la fiscalidad más baja de nuestra historia, estamos dando los mayores apoyos a la inversión que ha conocido la industria agroalimentaria, estamos hablando de casi 70 millones de euros, concretamente 68 millones de euros, los que destina la Consejería de Agricultura a este sector. Y también estamos haciendo una apuesta por iniciativas de investigación y de innovación, que nos parece algo en lo que está embarcado todo el sector agroalimentario y, en especial, el porcino. No en vano, aquí está el centro de pruebas de porcino en el municipio de Oltalvilla, en la provincia de Segovia. Y, además, algo muy importante. La Consejería de Agricultura y Ganadería está escuchando al sector. Se acaba de constituir la mesa del porcino que tiene una labor fundamental, que es elaborar un plan estratégico para el sector. Este es un sector fuerte, modernizado. Pues bien, tenemos que seguir apostando para mejorar y esa labor de escuchar al sector nos parece muy importante para crecer en eficiencia, crecer en competitividad y también en rentabilidad. Un sector del que es un excelente ejemplo, el Grupo Montenevado. Seguís innovando, lo decías en tu intervención. Mejoráis el producto y, además, buscáis nuevos mercados. Habéis seguido invirtiendo, a pesar de que os habéis extendido a otras provincias de Castilla y León, a otras regiones de España, a otros países de la Unión Europea. Seguís apostando por vuestras instalaciones de donde sois origen, de Carbonero el Mayor. Algo que es motivo de orgullo para la alcaldesa, pero también motivo de orgullo para todos los que somos de Segovia y de Castilla y León. Desde luego, creo que es muy importante. Y también habéis sido pioneros por la exportación, lo decías en tu intervención, pioneros en la exportación del jamón de calidad y conseguís vender un 30% de la producción a países de todo el mundo. Yo quiero felicitaros por todo esto. Se os ha felicitado por los Premios Alimentos de España, habéis sido finalistas, habéis ganado distintas ediciones. En fin, yo creo que si uno se siente orgulloso de ser de Segovia, de ser de Castilla y León, de ser de Carbonero el Mayor, desde luego uno puede sentirse orgulloso de tener una empresa como Montenevado aquí en este municipio, en esta provincia, en nuestra comunidad autónoma. Enhorabuena por esta impecable trayectoria con estos 125 años de historia. Enhorabuena a todos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.